hola qué tal bienvenidos aquí a mi canal el día de hoy les traemos algo nuevo bueno nuevo para mí ya está usado está un poco chocado un poquito golpeado es un V22 Osprey el pitch hole puede despegar verticalmente y enterizar verticalmente estamos usando 94 celdas 3700 miliamperes en el manual dice que 2200-2800 pero yo siento que con ese porcentaje de batería sería muy poco no lo he intentado pero este ya lo volé con ya lo ya le dice el vuelo entre 1700 así es que vamos allá se mueve está yendo un poco de viento espero que no me lo voltee vamos a volar con low rate y vamos allá lo estoy listo bien estamos navegando en esta ocasión voy a volar en esta en esta punción aquí está volviendo Pueden escuchar esto que es uno de los colegios de la ciudad, pero vamos a escuchar para prepararlo. Pueden escuchar esto que es uno de los colegios de la ciudad. Pueden escuchar esto que es uno de los colegios de la ciudad. Pueden escuchar esto que es uno de los colegios de la ciudad. Pueden escuchar esto que es uno de los colegios de la ciudad. Pueden escuchar esto que es uno de los colegios de la ciudad. Pueden escuchar esto que es uno de los colegios de la ciudad. Pueden escuchar esto que es uno de los colegios de la ciudad. Pueden escuchar esto que es uno de los colegios.